Estamos llevando a cabo la primera 24 horas, altísimo acatamiento, un compromiso de los compañeros que entienden que el sindicato se ha puesto al frente de los reclamos, por lo tanto, una satisfacción por haber llevado a cabo esta medida, pero no dejamos de tener una sensación de tristeza porque hay una mesa de diálogo que se ha roto y que no arriba a una resolución favorable y se sigue agudizando este conflicto. Lo más problemático de este conflicto son los 47 compañeros que están cesanteados injustamente. La consecuencia del paro es el no aprovisionamiento de los cajeros automáticos, pero podrás ver vos que los cajeros todavía están funcionando toda vez que estamos en una etapa del mes en donde estamos alejados de los cobros, por lo tanto, no hay una afluencia masiva en los cajeros. Seguramente, con el correr de los días, si no se hace un uso racional de los cajeros, no se van a quedar de provito de dinero. Mira, en la reunión solamente se avanzó un poquito nada más con las cámaras privadas, mejoraron sustancialmente un poco la oferta, estamos hablando de un porcentaje anual del 26% que fue rechazado por el sindicato. No obstante, hoy nos vamos a volver a juntar, demostrando que a la mitad de una medida de fuerza, el sindicato tiene la voluntad por encontrar una solución al conflicto que tiene que ver con la reincorporación de los compañeros cesanteados, por un lado, y que hagan una oferta que supere el 30% que esté acorde del desfasaje de precios que hemos tenido todos los trabajadores. Mañana nos vamos a quedar en las sucursales, pero antes de mañana existe esta tarde y esperemos que ahí aparezcan las soluciones y el compromiso del Ministerio de Trabajo y que el sector empresario haga los aportes que tenga que hacer y garantice la continuidad de trabajo de todos los bancarios. ¿Puede que se levante el paro de mañana entonces? Si hacen una oferta superadora en lo porcentual y nos garantizan la reincorporación de los compañeros del Banco Central y que no va a haber zozobra en los trabajos del sistema financiero, firmamos y mañana la actividad es normal.